¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí algo tiene que haber, ¿no? ¡Oh, combates! ¡Más! Me he esperado a cualquier cosa con eso ¿Quién es el señor este que aparece, desaparece y de repente invoca a un minotando? ¡Tú, tú, tú! ¡Pero, pero! ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¡Eh, eh, eh! ¡Pero! ¡Que te siga golpeando! ¡Que te mueras! ¿Por qué se está aquí invocando mis auras? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Pero, venga, venga! ¡No me tires escudos de esos! ¡Que te dejes de invocar a nadie ya! ¡Venga, muerto, tío! ¡Oh! ¡Qué guapa esa, ¿no? ¡Oh! ¡Qué 3! ¡Qué idioma hable! ¡No te entiendo nada! ¡Señor, no entiendo nada de lo que dice! ¡No, no, no! ¡No te escondas tantos! 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 ¡Tengo una manivela! ¿Hay que subir eso ahí? ¿Todo bien se puede mover? Sí. Vale. Hay un par de estatuas. Móviles. Hay una plataforma, que es esta, ¿no? Que es la que voy a subir con la manivela. Siento que estas estatuas aquí no pintan nada y me las tengo que llevar. Patado para allá. Patado para allá. Probaremos. Sí. ¿Cómo? Solo llegan hasta la mitad del recorrido. Vale. Hay que dejar uno fuera. Subir la otra. Y entiendo que aquí lo que hay que hacer es que yo suba toda hostia. Amigo mío. Vale. Vale. Estaría bien subir, subir esto en condiciones. Voy a pegar esto aquí. Bueno. Voy a pegar eso ahí. A ver si así me ayuda un poquito más. Voy a no poner esto tan lejos. Vale. Y a ver si así lo ponemos un poquito mejor. No es fácil, ¿eh? Lo aviso que no es fácil. Oye, está muy bien hecho lo de la mecánica esta de que... Si pones las dos, no puedas hacer el recorrido entero porque no puedes tirar tanto peso. Está muy bien hecho eso. A ver. A ver si... Si me agarro con tus ceros. Vale. Creo que... Creo que el funcionamiento lo tenemos claro, ¿eh, Kratos? Pero hay que ejecutarlo bien. Vale. Creo que ahora sí lo he ejecutado bien y no he llegado, ¿eh? Me ha fallado algo aquí. Me ha fallado algo aquí porque ahora sí lo he hecho bien. No. Pegando esto al máximo. Esto al máximo a la pared de aquí a la derecha. Eh... Está un poco esquinado ahora, ¿eh? Está un poco esquinado ahora, ¿eh? Está un poco esquinado ahora. Eh... Probemos. Me he quedado bugueado. Me he quedado bugueado. Eh... Sí. Me he quedado bugueado y he subido. Me da igual. Me da igual. Gracias. Ya está. Lo he hecho. Ya está. Lo he hecho. Lo he hecho. No me voy a preocupar más. Vale. ¿Todo esto para qué? Yo qué sé. Entiendo que para algo habrá servido. Eh... Olven sonados. Tengo que pagar para aquí. Ya, qué guapo. Como voy a acumular la herencia, tío. Qué guapo. Eh... Tú, estás muerto ya. Vale. Fuera. Nagia. Ahora vemos eso. Ah. Para afuera también. ¿Estamos listos? ¿Listo qué es? Lo voy a poner aquí en medio. Sí, sí. Yo dejo que la rabia de los titanes me guíe y no sé qué, pero... ¿Qué quieres saber a mí? Por aquí hay un hueco. No, no hay hueco. Lo voy a dejar usar. Sí, yo para qué he subido de aquí. Ah. Ah. ¿Por qué no había visto yo eso? Va, 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 va. Venga, no me molestéis mucho. Hola. Aquí había un minotaulo hace un momento. Hostias. Estos eran interesantes, eh. Sí. Estos eran interesantes. Usaron el putornos un poco. Venga, 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 venga. No han venido los titanes. Venga, 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 venga. A ver, aquí más viene, aquí más viene. A ver, a ver. Si viene alguien que venga ya, rápido. No hay nadie. Bajad. ¿Eto qué? Uf. Uf. Con mucho no se mueve esto, eh. Uh, ahora sí. Esto es la sala inicial, ¿verdad? Sí, esto es la sala inicial. Ah, vale, 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 vale. Y esto habrá que ponerlo aquí para poder subir por la escalera. Vale, subimos por la escalera. Rápido no, rápido no ¿No estás viendo que esto es complicado? Que esto está lleno de puzzles y de trampas Hay que tomárselo con calma, amigo ¿Puedo pasar? No, no Vale, podría venir por este otro lado Esto se puede mover Parece que a la estatua le falta el escudo Parece que a la estatua le falta el escudo ¿Qué pasa? Que sin el escudo no puedo moverla Ah, sí, sí, sí puedo Vale, claro, puedo moverla Pero sin el escudo no me va a reflejar En rayo Tampoco sé que hay que hacer con la estatua Aquí ahora mismo, porque la estatua que hago la tiro Esto está pensado para que ya lo tire Yo no sé si esto está pensado para que ya lo tirase Voy a suponer que sí, porque Claro, ¿qué pasa? Que si se te ocurre tirarlo Ya no puedes hacer nada Sino que no, que no es así Aquí sí puedo poner encima ¿Esto blanco es un interruptor o algo? ¿Es una plataforma aquí para pisarla? Yo no sé si eso no es, pero Ha encajado muy bien ahí Ah, claro, porque esto Amigo mío, esto es para subirlo Y que refleje Los rayos Vale, pero claro, le falta de escudo Bueno, pero vamos avanzando Vamos consiguiendo información Esto, ¿esto qué pasa, tío? Esto está Está roto, ¿no? Está roto Bueno, a ver, yo he Ido ¿Por dónde he ido yo? Yo he vuelto por aquí Por este hueco de aquí, ¿no? Es decir, no Yo he ido por aquí Pero he aparecido por el otro lado Vale, ahora la pregunta es ¿Qué otro camino puedo tomar? Para seguir encontrando cosas Me falta el escudo Me faltará la otra estatua Estará en el otro lado, imagino El bloque este lo puedo usar para subir aquí En escaleras Pero en el otro lado no hay escaleras El bloque, además, si nos fijamos Puede salir de Esta zona de aquí Este recinto de aquí ¿A la derecha hay algo? No, por ahí Yo creo que es por donde Llegábamos aquí Al... Este Le he dejado el sal Esta ya, por cierto, ha encajado aquí Esta ya aquí no se va a mover Le falta el escudo Vale, y entiendo que yo no puedo pasar por delante del rayo Ah, sí puedo O sea, pues yo pensaba que no iba a poder pasar por ahí Pasamos a este otro lado Vale, por ahí hay una puerta Ahora hay que colarse por esa puerta Y aquí... Pues pensaba yo que aquí iba a haber otra estatua No había otra estatua Ahí ya la encontraremos en otro sitio Nos llevamos la pluma de Fénix Ahí hay un cofe de vida Sí, voy a cogerlo Y vamos a atravesar la puerta esta de aquí a la derecha Que es el único camino posible Vale A ver a donde nos lleva esto Bueno ¿Qué pasa? No estamos Entras en ellos, ¿no? Pero aquí disfrutando, ¿no? Venga, te vas a tomar el, ¿no? Vale, vale, vale Déjate, déjate de verlo Adiós, me he capitado Más 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 Venga Pero buscas tú solo, ¿eh? Lo buscas tú solo Por aquí es por donde hemos entrado Vamos a subir por ahí Magia Andá, punto de guardador Venga Tengo la sensación Que estamos haciendo este juego más rápido que el primero, ¿no? Yo creo que porque ya tengo un poquito pilladas las mecánicas También porque las jumbates son más fáciles A ver Hay un sitio de enganche ahí arriba Tírame la cámara Yo siento Hay un sitio de enganche ahí arriba Vale Estaba viendo cómo iba a hacer eso Pero lo hemos hecho Fuera Puedo parar el tiempo aquí Vamos a matar primero a estos Ah, que esto es... Hay una plataforma ahí, vale Eh, sí A ver si déjate Venir Venir enemigos Y podemos estudiar esto Hola Hay de paz Parece que me deja en paz ¿Esto qué hace? Vale Supongo yo que haciendo esto Me animando Vamos por aquí Uf No me lo he creído Lo de irme a la izquierda No me lo he creído Y no sé en qué situación me deja esto ahora Me estoy aquí en medio No puedo hacer nada aquí No, no, no Es que me estás indicando con la cámara Que me tira a morir Vale Me estás indicando con la cámara Que me tira a morir Porque no puedo hacer nada Vale Gracias por la información, amigo Otra vez hay que matar a estos Uf, que merezca Venga, que vengan más Que vengan más Va a salir uno de aquí atrás ¿No? Otro más adelante Vale, cuidado Que esto hay que hacerlo más rápido Esto del Por favor No me puedo quedar en esa isla del medio Porque no Bueno, no en ninguna parte Vale, de nuevo Presionamos aquí Ah, mira Joder, hay un cofre ahí abajo Sí me podía tirar ahí abajo ¿Y qué es lo que yo he hecho antes? ¿Tá lejos he saltado yo antes? Que no he llegado al cofre ese ¿Vale? Quedamos Por ahí tienes para paralizar el tipo Vale, ahí estoy viendo que hay otro botón O si imagináis que había una plataforma en el de antes Y yo no me escapa ¿Qué pasaría? ¿El bus aquí qué? Yo creo que en el de antes no había nada Vamos, vamos, vamos Ojo, ojo, ojo Sí, porque Bueno, no se recoge de forma automática Así que sí, da tiempo Voy a dejarlo Voy a pegar aquí un chispazo ¿No? Como me la ha liado la La mierda esa Mira, su Vale, toca seguir Vale, toca seguir Vale, aquí va Vamos, vamos, vamos Vamos, Kratos Cuidado, goleado, cuidado Vale Ya me veis como que te da menos tiempo ¿Eh? Me pierdo el tiempo cogiendo eso Porque voy a casita poder De las dos ¿Esto ahora qué es? No Esa puerta es mi única salida He superado prueba tras prueba En busca de las hermanas Y ahora lo has estropeado todo Ciertamente no estás a la altura De tu reputación Fantasma de Spark Pero que estás hablando, flipado Pero, quizás esto es una prueba ¿Me estáis contemplando ahora, hermanas? Enviadme una señal ¿Debo yo, el gran Perseo, matar a este dios caído para tener una audiencia con vosotras? ¿Me permitirá esto traer a mi amor de vuelta del mismo Hades? Si no Al menos podré regocijarme con la gloria de ser el que mató al poderoso Kratos El asesino de dioses Aunque dudo mucho que un necio como tú se merezca tal elogio ¿Tú me destaquees? Que me he llevado aquí a una capa de invisibilidad ¿Cuándo se ha puesto el casco? Sí, sí Me estás diciendo que este tipo va a ser invisible Y solo voy a poder detectarlo por los charcos en el agua Yes Interesante, eh No, 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 sin duda interesante Está aquí, está aquí, lo tengo al lado, lo tengo al lado Vale, vale, vale Ahí le he dado, eh Sí, sí, sí Me he pillado, me he pillado, doctor ¿Qué me está pagando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso con lo que me voy a volver? Aquí Aquí viene, aquí viene, aquí viene Aquí viene, sonda, 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 sonda Sonda, sonda Vale, joder, no lo he visto el puto, tío Venga, 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 venga Venga Tú te lo he buscado, eh Pero me creo que no lo he levantado Eh, ya no te escondes, eh ¿Qué es eso con lo que suelta su espada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo te vas a morir? Es un simple mortal Ah, que sigue vivo después de haberlo atravesado con una espada Ah, vale, vale Vale, vale Oye, ¿por qué sigue vivo ese señor? ¿Quieres este señor? ¿Esto no es un mortal? ¿Es un mortal? ¿Cómo no va a hacerlo? Pues, un dios no es Un dios no es, y si no es un dios Pues, tampoco creo que sea un semilloso Con un ser culo Acá, no te vayas tan lejos, no te vayas tan lejos Toma Toma Me queda el escudo Oh, el escudo de Perseva Bueno, el escudo de todas formas es para ponérselo ahora a la estatua Grupo de jefes 2 ¿Esto es trofeo de grupo de jefes? Vale, sí Sí, me estás diciendo que este era un jefe Y que la otra también era una jefa, ¿no? La... La gorgona Sí, básicamente están diciendo eso Vale, tenemos el escudo R1, R1 por aquí A ver el cadáver, ¿no? Perfecto Protonto Vale, ponemos escudo Vamos, por ahí Y ahora si subo esto Vale, lo único que estoy viendo yo aquí Es que... Vamos a tapar uno Y el otro Pero ahora sí que... Creo que no hay nada más que ver aquí Bien ¿No sirve esto? Vamos a ver ¿Qué tendría que hacer? Poner esto aquí Y en el otro lado ponerme yo Efectivamente Estoy viendo bien las cosas Atacándolo muy bien todo, joder No sé a dónde me va a llevar esto, la verdad Mira, allí está la torre, ¿no? Bueno, supongo que con todo esto que hemos pasado ya por aquí Nos vamos a acercar más a... A la torre ¿Quién es este señor ahora con una espada aquí? Estaba probando a ir por el lado Uh, ¿esto cómo es, tío? No, pero si no lo he pisado, tío Uy No me pillo esto, eh No me pillo No, no sé qué más No tengo nada que reponer Esto lo había estado viendo hace un momento Lo sé Eh, espérate, aquí hay mucho camino, eh Parece que el principal es este Aquí alante no había nada ¿O no? Y lo de los cofres de este lado, pues... No sé qué deciros, la verdad Ahí se van a quedar ¿Cómo parar el tiempo? ¿Qué me lo dejo? Pilla el rango desde aquí Vale, que esto son enredaderas Por aquí me puedo enganchar Vale, vale, vale Aquí algo hay que hacer para que... Para pillar el rango ¿Esto obré la reja? Bien ¿Y esto? ¿Mierda? No me digas que este arma no lo voy a quedar yo Oh, lanza del destino Qué guapo, ¿no? Vale, y como siempre Cuando consigues algo nuevo A probarlo Bueno Bueno, no tiene más pinta, ¿no? Más ágil que el martillo Más potente que las espadas No tiene nada de mala pinta esto Y tengo 15.000 orbes Para subirla ya de nivel directamente Tiene muy buena pinta esto Uy, mira, mira Al triángulo Mira el taque que hace Me hace arriba, pero... Vale, eso con enemigos grandes No servirá Esto... Bueno, bueno Ah, vale, vale Vale, vale, vale Que le pega el primer golpe Para subirlo Y luego... Y luego lo destroza Vale, botón de estar Y después círculo Para cambiar el arma secundaria seleccionada ¿Esto qué tengo que hacer? ¿Esto así está bien o...? ¿Desde ahí está lo suficientemente cerca? ¿O el problema es que no tiene La orientación adecuada? No lo sé Ah... Esto es para cambiar la orientación Vale, vale Entonces lo ponemos aquí encima La giramos Vale Orientación cambiada Amuntando para allá Y ahora sí Podemos parar el tiempo Y cruzar Vamos Listo Ok Eh... Si, era por ahí Era por aquí, por aquí, por aquí Y ahora sí Vale, subiré a este lado Vale Igual Lo que podría hacer con la estatua Para llegar a los cofres del otro lado Es llevar a la estatua hasta allí Parar el tiempo Porque creo que se puede llevar, eh Por... Creo que no hay Ningún resalto en el camino Que es todo el camino plano Si hay que hacer eso Sinceramente es una afobada Hay que mover mucho la estatua Para coger un cofrecito Para hacerlo Esto me da un poco igual Y aquí, señores Vamos a guardar Nuestra partida Vamos a guardar nuestra partida Y vamos a Tirar pa'lante Y pa'lante ¿Qué es? Uf Un poco loco eso, ¿no? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Acelerado! ¿Por qué no se ha agarrado El que había debajo de ese... De ese punto, tío? Esto... Esto, ojo, eh Ojo, esto es... ¡Oh! Vale, 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 vale Cuando puedo agarrarme uno nuevo Me sale un circulito ¡Ahí! ¡Qué da tos! No sé el giro que ha hecho ahí La verdad, ha hecho un giro ahí Un poquito raro ¿Vale? Vale, ahora sí Me ha pasado igual que antes Antes he querido saltar Y tengo que esperar A que eso caiga más Lo que pasa es que antes He saltado y he vuelto a caer En la misma plataforma Y ahora me he caído al sol Vale, ahora tengo que esperar A que esto se caiga Vale Vale Eso es lo que necesitaba Vale ¡Hostias! Vale A ver, ha atravesado una torre Me encanta Después me caigo yo ahí unos metros Y se muere ¿Insensato? Sí, un poquito Un poquito, eh, Gratos ¡Oh! ¡Pereza! Hombre, la sirena es aquí A cantarme un poco Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Todo tiempo supero? ¿Todo tiempo supero, eh? ¡Venga, venga, venga, venga! Ni pierdo el tiempo Ni pierdo el tiempo haciendo la eliminación Mato rápido y ligero ¡Venga, venga, venga! ¡Sí, que sí, que sí, que sí! ¡Mátala! Vale, esa está muerta ya ¿Listo? No va, no más sirenos, eh No más sirenos aquí ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, tranquilo, chicos! Tranquilo Tranquilo Bájate Venga, te mato con tu propio cartillo ¡Qué duras, eh! ¡Qué duras son algunas bajas de gratos! Aquí Vida, magia ¡No puedo creer! ¡Estás de coña! ¡Estás de coña, ¿no? Vamos a matar a no sé cuántos enemigos Y me vas a volver a sacar aquí enemigos ¿Qué haces? ¿Qué haces tú Con la pedazo de lanzada esa Que me llevas? ¡Mira, ¿quién más aparece? Me te dejo salir Lo siento, me te dejo salir, amigo Venga, tú Venga Mando Pa' tu casa Rápido Y ligero ¡Uf! Bueno, hasta luego Vámonos El gran abismo El gran abismo El que va a quedar Solo unos segundos Porque, chicos Este episodio Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Con más God of War 2 Lo estoy disfrutando, eh Me está gustando Me está gustando Chao Game over 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 Gracias por ver el video.